¡Hola, fiera! ¡Monstruo! ¿Todo bien? Se larga la primera serie, ¿y qué pasa? Contale a la gente qué hora es. Porque recién decía y por ahí piensa, no, está editado. ¿Qué hora es? 8 de la mañana. Bah, tempranito no hiciste levantar, ¿eh? Bueno, dale, parece que me estaba haciendo fútbol y eso yo. El piloto hoy en día, ¿no? El piloto que no entrena da cierta ventaja con respecto al resto o no? Sí, sí. Mantener el nivel al 100% durante todas las vueltas solo lo podés hacer si no te cansás y no sufrís el calor. Automáticamente vos sentís cansancio arriba del auto de carrera o te agitas o empezás a sentir mucho calor, es obvio que por naturaleza le aflojas un poquito, ¿no? Y son esas tres o cuatro décimas por vuelta que por ahí marcan una diferencia. Si tenés el talento y no lo aprovechás y no te entrenás, no le vas a sacar el 100%. Eso es lo que hay que destacar, ¿no? Bueno, llegamos. Bueno, llegamos. A tu lugar de entrenamiento. Sí. Y aprovechás también para pasar el rato también con tu hermano, no entrenás solo. Sí, María viene siempre acá también porque vive enfrente. Vive justito enfrente, así que me encuentro con María la mayoría de la mañana. Pero él es un poquito más... está estancado en el tiempo. Es más rótico. ¿Viste? Sí, sí, sí. Ahora van a ver, ahora van a ver. Verlo a este es como ver al Cuco, porque lo ves y te hace llorar. Mati Cervantes, mi profe, el que me da garrote toda la mañana. ¿Le pasamos el ausente al galgo? El galgo evidentemente se cansó ayer en el partido a la noche y no me puede seguir el ritmo. Eso es lo que pasa. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Mariano! Así no va a llegar Super TC2000 nunca, viejo. ¿Qué te reí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ve por qué vos corré TC2000 y yo en Super? ¿Te das cuenta? Eso sí. 8 y media, yo entrenando, papá. Ahí voy. Negro, quedó grabado esto. Tan importante el entrenamiento como el descanso. No, negro, negro, ¿estás filmando? Decime que estás filmando. Bueno, vos fijate lo que desayuna el galgo, eh. Vos fijate. Vos fijate. Escuchá, dijeron que esto no va a marear. Que él desayuna otro... No, pero me lo pide todos los días, entonces... Ya es costumbre. Bueno, Leo, terminó la primera fase del entrenamiento. Bueno, ahora arranca la segunda acá al aire libre, tranquilo. Sí, sí. Ahora con un poquito más de calor, como prácticamente corremos las finales, ¿no? Es fundamental buscar este horario. Vos decís, es fundamental por el tema de que más o menos hasta ahora, con este clima, con este calor, se corre la final. Exacto. Pega mucho el sol, así que yo te voy a mirar acá desde la sombrita, como le pega duro y parejo. Y después, bueno, si querés patear, pateamos, pero la corridita acá, en la sombra yo. ¿Está bien? Dale. Ahí terminó, el día, tu día de entrenamiento y esto es todos los días de la semana. Sí, sí, falta de elongación, que también duele si estirás bien. Y listo, se terminó la mañana. Generalmente a la tarde a veces también, o meto algún partidito o una horita de pádel, dos veces por semana. Pero bueno, el entrenamiento de pretemporada con Matías es fuerte y a veces no te quedan ni ganas de hacer nada a la tarde, ¿no? Así que descansar, comer bien y esperar el otro día. ¿No me vas a decir que estás cansado? Sí. Mirá, porque yo también estoy chivado, ¿no? Vos ahora vamos a meter unos cortos y te voy a hacer un trabajo específico en mi casa. Yo prefiero la pila del caso. Bueno, ese era el trabajo. No.